Bueno, solo dos cosillas que deciros para acabar este vídeo y tal. Ya estoy en casa, ya he llegado a Almería y quería, bueno, lo he pasado bastante bien en la Winter, aunque un fin de semana largo y tal, y quería enseñaros lo que siempre hago cuando voy a muy bien todos estos, que es, por un lado me he comprado una figura de Dragon Ball que me encanta, que es el Maestro Garín y está súper conseguida, está súper conseguida con su varilla y todo, la veis, la podéis ver, está guapísima. Y por otra parte quiero agradecer a Sergio, que todos lo conocéis como El Pirata, que bueno, hemos estado con él, hemos comido con él, hemos disfrutado del evento a su lado y tal, y bueno, no sé si podéis leerlo, para mi colega Jairo, de No Solo Magia, con Caimio, tu colega El Pirata, que muchas gracias Sergio y nada, pues lo que digo siempre, que YouTube me ha dado muchas cosas, entre ellas, gracias a No Solo Magia, conocer a gente como tú, que encima, bueno, pues ya me llevo una foto, que está todo guapetón ahí, tío, todo guapetón. Y nada, que chicos, que aquí se queda el vídeo y que nos iremos viendo por ahí, ¿vale? ¡Hasta luego guapos!